¡Sí! Y hoy nos acompañan muchos amigos, bastantes de hecho amigos Con sus respectivos bochitos, combis y muchísimo más Así que vamos a mostrarles aquí ahorita, estamos reunidos en esta gasolinera Que es como que la que hemos agarrado, no de manera oficial, pero a ver si no nos sacan de aquí Es la Texaco, que está aquí por la zona de Navarra, en la carretera a Comalapa Esta es la carretera a Comalapa, la que está por ahí Y ahorita les quiero enseñar, porque tenemos una variedad bastante bonita De bochitos, de combis que nos acompañan este día Algunos amigos que ya conocemos y otros también nuevos que se están uniendo Así que pues, está chivo Otros que vienen aquí en camino, aquí viene el joven Juan Carlos ¿Qué dice, qué dice Juan Carlos? Con todos, con todos Aquí viene Juan Carlos, aquí viene también Nuestro amigo Rafa con su bochito estilo baja Y pues la verdad que ahorita amigos, el ambiente ya se puso bueno Porque están empezando a venir todos Y esperamos obviamente ahorita que vengan muchos más Así que acompáñenos, que esta aventura estoy seguro que la van a disfrutar Bueno, miren, les quiero enseñar aquí, rapidito, así nada más Para que vean quienes nos acompañan hasta ahorita Que ahorita todavía estamos esperando algunos Que el amigo anda hasta buena luz aquí en el motor Miren, que para trabajarle está buenísimo Me llega, se ve bien chivo Aquí está esta otra combita bien bonita también Creo que si no me equivoco me dijeron que era del 77 Por ahí está Ustedes saben que todos los Todos los vidables son bonitos amigos Todos los Volkswagen son bastante chulos Aquí también está Este precioso bochito Que también es parte de nuestros amigos del club Y aquí hay otros bochitos ahorita que se han venido a parquear A quedarse aquí a este lado porque ya no cabemos Ya no cabemos ahorita Allá está Monchito, ya ustedes lo saben Adita por ahí también Aquí el baja todoterreno Que anda con todo Allá está la combita de Keto también Está bien chiva Y este bochito amarillo que también está bonito Así que esto es parte ahorita amigos del ambiente Que estamos esperando aquí ya casi Rumbo a los planes de renderos Para ir a comer pupusitas Todavía estamos esperando algunos amigos que vengan Y pues vamos a seguir aquí amigos Compartiendo con nuestros amigos Volx Vagos Y también amigos del club Volx One Y ahorita aquí amigos acabamos de llegar Con todas las combis Y los bochitos que nos acompañan Y todavía hay algunos por ahí que vienen en camino Y venimos con todos Hola, hola, buenas noches Qué gusto verlos Gracias Aquí va el Keto con todo Vamos ahí que todo Dale, dale, dale Va bien, enrollate, enrollate, va bien Ahí va con todos Ahí están las combitas Yo creo que falta Henry Henry No sé en cuál va a venir honestamente Pero solo él falta y Alfonso Y Alfonso, ajá Así que aquí ahorita amigos Miren qué bonito Qué chulo Qué precioso es venir En caravana con los amigos Amantes también de los Volkswagen Y ahorita vamos a coordinarnos bien Porque está un poquito ahí complicado ¿Qué nos encontramos? Estamos organizando la parqueada Sí, estamos organizando la parqueada No hombre, pero mira, es exclusivo Exclusivo, parqueito para el club Botswana Para Botswana, cabal Para mí, amigos, ahorita Aquí está un ¿Cómo le llamamos aquí? Cayo Gallina Un pick-up Un pick-up Bien bonito De nuestro amigo Tulio La iguana Aquí está Monchito también Que se ha quedado por aquí Aquí está otra combi Que también está bien bonita Una combi con un color inusual Miren Negra completamente Está bien bonita Yo sé que la mía se miraba oscura Pero no, miren Esta es completamente negra Bien bonita La verdad me gusta bastante El estilo y el color Aquí es esa otra Que se hacen los bigotes Ahí con la playa Esta ruida De nuestro amigo Keto también Que está con todo por aquí Aquí está la sección ahorita Ya de los bochitos Los diferentes bochitos Ahí este amarillo Que también está bien bonito El paja Que también ya ustedes Lo han visto En algunos En algunos videos Y aquí está el de Juan Carlos Miren Este que también está chulo Ahí Bonito El bochito Ay Juan Carlos Más dice Tómeme fotos Y aquí está Miren Ahorita Hickliff De nuestro buen amigo También ahí Wilber Y aquí está El de Guillermo Que está bien bonito Aquí está un poquito Más oscuro Ojalá los puedan ver bien Porque cuesta bastante Que los vean Pero Logramos De verdad Logramos Que nos Concedieran aquí Miren El parqueo Y toda la cuestión Y ahí están Miren Todas las combis Todos los bochitos Y todos los amigos Amantes Y dueños Y propietarios De las diferentes combis De los diferentes bochitos Así que Vámonos ahorita Amigos Que ya Ya se hambre Justamente Ahí nos vamos a ver Cuando ya estemos comiendo Las deliciosas Y ricas Pupusitas Y miren Esta vista Amigos Ahorita Que tenemos Desde aquí Desde este lugar Y hoy hay Casa llena Señores Porque casi Todo esto Que está aquí Todas las personas Que están por aquí Ahorita Son Parte De nuestro club O que han venido Con nosotros Por aquí Ahorita Todos Estamos Estamos Aquí En la En la segunda Planta De este lugar Que se llama El Ático Y aquí Miren Ahorita con todos Los chicos Ahí Saludos Saludos Estamos con todos Y ahorita Ya todos con hambre Y por aquí Están viendo Don Eduardo Con sus hijos Por aquí Está Tulio Hola 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 Sí Ahí están Con todo Ahorita Las chicas Creciendo Ya me contaron Que tienen varias Ahí con vistas Y todo Buena onda Quiero ver ¿Por dónde Estás Henry? Aquí están ¿Por dónde están? Mesa exclusiva Para los Coca Y asociados Los Tutunic Qué bueno Que pudieron venir Qué bueno Que pudieron venir Estamos llenos Yo creería que sí Primera vez que Nos honras con tu presencia Muchas gracias Caballero Desde los planes de Renderos Una vista preciosa Una vista bastante bonita Miren Qué chivo está Honestamente Está bien Bien bonita La vista Si pueden venir de día Vengan Y si pueden venir de noche Pues también vengan de noche Porque vale la pena Vaya miren Aquí ahorita Empezaron a venir Ya las pupositas Y todo Todo el mundo Aquí tiene ya Sus pupusillas Por aquí hay Y allá ahorita Ya todos los demás Están comenzando Sí Sí correcto Y un plato Nos traes porfa También Y este chocolatón Miren que yo me he pedido Por acá Así que Vamos a comenzar A darle con todo Con este cortidito Ya Vaya Y aquí ahorita Ya a comer las pupositas Con su respectivo Cortidito Con la salsa Y Vamos a darle Y llegamos aquí al paraíso Miren amigos Ahorita Con todas las Convitas Y bochitos Bueno Así son varios Ellos dos se incorporaron Después Y Aquí estamos Ahorita Todos los que Hemos venido 42 Personitas Este día Así que Chivo Chivo Venir a Pasarla bien Vamos a hacer la rifa Vamos a hacer una rifa Acérquense Dijo que El que haya botado Más aceite Dijo Ahí está 78 Sando Pues darle las gracias A todos Por Por haber participado Ahora Estamos muy contentos Y esperamos que Los próximos eventos Sean así O todavía Con más personas Para que Esa es la idea Compartir todos Esta bonita aventura Andar en nuestros Carritos clásicos Bueno Mira La verdad Es que así Nos divertimos bastante Estuvo chivo Bien divertido Y lo mejor Es que vamos a ir Ahorita A dar una vuelta Por ahí A dar un vuelta A compartir Un poquito más Ya es noche Pero pues Por lo menos En el camino Si vamos a irnos Divirtiendo Ahí En caravana Amigos Vengan Se acompañen ¡Gracias! ¡Gracias! Mira amigos Y una rodada No es rodada Si No nos quedamos Por allá Ahorita un amigo Está sufriendo Desperfectos Pero Ya están por ahí Los amigos Que se ponen las pilas Los amigos mecánicos Revisando Y pues ahorita Ya Creo que todos Estamos bien Ya listos Para Para seguir En la rodada Que siempre es chiva Que siempre es bonita Pero Pues ahí va Entonces ahorita Allá está El amigo Con su carrito Pero ya Esperemos pues que Que se logre levantar Nosotros no hemos quedado Hasta allá atrás Ahorita Está un poco complicado Porque somos varios carros Y obviamente aquí Es una Gasolinera privada Pero Allá andamos amigos Con todo Siempre Como dice el dicho Bochero No deja a Bochero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la vende No la vende Bueno amigos Y venimos a terminar aquí A la zona del Redondelma Ferrer Ya aquí, algunos ya se retiraron Y nosotros pues venimos aquí nada más A tomarnos un par de fotitos E irnos ya también para la casita Porque ya es noche Así que espero amigos que hayan disfrutado esta aventura Tanto como nosotros Y si fue así ya lo saben Déjenle un gran me gusta a este video Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Ahí en el botoncito rojo si aún no lo han hecho Activen la campanita de notificaciones Y también nos pueden seguir en las redes sociales Ahí estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok Como Vox Vagando Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vamos a ver en la próxima mis queridos Vox Vagos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!